Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Un gusto saludarlos de nueva cuenta. Estamos de regreso después de una breve pausa por situaciones laborales. Vamos a retomar estos picks de la semana y es que ya se han desarrollado seis semanas completas de la NFL. Seis de dieciocho parece que no, pero se va volando poco a poco este torneo, esta temporada que se nos acaba. Ya vamos casi a la mitad, nos faltan ya tres semanitas para llegar al Ecuador de esta temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco de la NFL y traemos sin duda varios resultados. Mucho ha pasado a lo largo de estas dos semanas que no nos hemos visto y vamos a platicar por supuesto acerca de los cuatro resultados. Les recuerdo la dinámica, aquí estarán apareciendo a un lado de nosotros los marcadores que se estuvieron realizando, los marcadores que se llevaron a cabo en esta semana, los que se dieron justamente en esta semana que se disputó, por supuesto, algunas sorpresas que tuvimos a lo largo de toda esta semana, ya número seis, algunas victorias importantes y justamente arrancaba el jueves con lo que fue la victoria de San Francisco treinta y seis por veinticuatro, sin duda una victoria importante para los Niners porque así igualan el récord de esta campaña. Brock Purdy, que tuvo una excelente participación, completó doce de veintiocho envíos, quizá un porcentaje bajo para hacer Brock Purdy, sin embargo son doscientas cincuenta y cinco yardas de Mister Irrelevant, lo que provocó también tres pases de anotación, uno para Debo Samuel y Gary Hitler tuvo otros dos pases, por supuesto, que representaron puntos, George Hitler, perdón, y que bueno, finalmente fueron lo que sumaron a la victoria de San Francisco treinta y seis por veinticuatro, en el caso de los Seahawks, Jeno Smith, tuvo trescientas doce yardas, una cantidad importante de yardajes, pero tuvo dos intercepciones, y bueno, tuvo, completó treinta de cincuenta y dos envíos, sin duda importante el trabajo de Jeno Smith, pero más lo que hace Brock Purdy con la ofensiva de los San Francisco Fortiniters, que también sabemos es un equipo fuerte a la defensiva y que bueno, sin duda será uno de los grandes protagonistas, ya igualando el récord de victorias y derrotas en lo que lleva de esta temporada. Otro partido que estaremos revisando, por supuesto, y es que traigo la sudadera, es el de los Pittsburgh Steelers, equipo del cual, bueno, domina mi corazón y seguramente el de muchos de ustedes que están siguiendo estos picks, yo sé que hay aficionados de Dallas, aficionados de San Francisco, aficionados de Raiders, entonces todos ellos les mandamos un saludo, díganos qué quieren ver de sus equipos en estas, en estos pronósticos que damos cada semana. En el caso de los Pittsburgh Steelers, tuvieron por supuesto a Justin Fields, en los comandos completó catorce de veinticuatro envíos, ciento cuarenta y cinco yardas, no tuvo pases de anotación y más bien fueron touchdown por tierra, el señor Justin Fields mejor se debería dedicar a correr, cincuenta y nueve yardas acumuló en once acarreos para dos anotaciones, catorce puntos que consiguió, mientras que Najee Harris, que también trata de volver a su mejor nivel, acumuló ciento seis yardas en catorce acarreos, un touchdown, así es de que si usted está siguiendo el tema de las estadísticas de los jugadores, ojo y atención por supuesto en Najee Harris después de lo que acaba de hacer esta semana ante los Raiders. Cam Hayward tuvo una captura de mariscal de campo y por supuesto fue de los jugadores más importantes en este duelo, treinta y dos por trece fue la victoria de Pittsburgh ante los Raiders, en el caso de O'Connell que fue el mariscal de campo de los Raiders, doscientos veintisiete yardas, ojo con Pittsburgh en la defensa por aire porque le están sumando muchísimas yardas, sin embargo no le alcanzó a pesar de esto, veintisiete de cuarenta envíos completó el buen O'Connell, Aidan O'Connell que se ha consolidado como el mariscal de campo de los Raiders que tienen un récord perdedor esta temporada, dos ganados y solamente cuatro perdidos Pittsburgh, récord contrario, cuatro victorias y dos derrotas, venía de dos perdidos y justamente con los Raiders logra recuperarse. Seguimos con lo que aconteció en esta semana de juegos importantes y es que ya decíamos aficionados de los Cowboys, yo sé que el día de hoy no les voy a caer nada bien, pero su equipo cayó cuarenta y siete por nueve ante el equipo de los Leones de Detroit, que ojo no es sorpresa, los Leones vienen jugando muy bien, traen un récord de cuatro y uno, entonces prácticamente son favoritos en cada uno de los duelos que están enfrentando. En este duelo que, bueno, dejó muchas caras largas en Cowboys, tuvo por supuesto a Dad Prescott con ciento setenta y ocho yardas solamente, diecisiete de treinta y tres pases completos, dos intercepciones para el señor Dad Prescott, para una participación que no fue del todo agradable, Cooper Rush también tuvo actividad, ocho envíos completos de once intentos para cuarenta y seis yardas, también una intercepción, la pasaron mal los vaqueros en este juego, mientras que por el lado de los Leones de Detroit, tremendo lo de Jared Goff, consigue trescientas quince yardas en, pues en dieciocho pases, veinticinco los que hizo en total, dieciocho los completados para un porcentaje muy alto del señor Jared Goff para tres touchdown en este juego, buscando por supuesto también a los corredores David Montgomery, que fue el mejor corredor con dos acarreos de anotación, ochenta yardas en doce oportunidades, mientras que por el aire también consiguieron anotación Jameson Williams, también estuvo Sam Laporta como otro de los receptores que estuvo consiguiendo, ojo con lo que hace Williams, consigue setenta y seis yardas en tres pases, que le enviaron veinticinco punto tres yardas por promedio, ojo entonces con este jugador, y los vaqueros, bueno, esta semana no han dejado una buena impresión en cuanto a su participación. Y cerramos nuestro análisis de cuatro juegos, que les recordamos cada semana, vemos las estadísticas de cuatro duelos, para revisar lo que hicieron los Jets de Nueva York, equipo donde está el grandísimo Aaron Rodgers, que tuvo doscientas noventa y cuatro yardas, dos pases de anotación y una intercepción, incluyendo un Holly Mary, que se fue larguísimo y que consiguió también puntos, él completó veintitrés de treinta y cinco envíos, sin duda una cantidad importante. La recepción de Holly Mary fue de Allen Lazar, que le dio ciento catorce yardas nada más a este receptor, en cuanto a seis pases que estuvo obteniendo, y que bueno, veíamos justamente esa jugada. En el tema de las estadísticas, por supuesto, perdiendo ante los Bills de Buffalo, con el señor Josh Allen, que tuvo doscientas quince yardas, dos pases de anotación, veinticinco pases enviados, diecinueve completados, para un porcentaje muy alto también de este señor, que tuvo de verdad una participación importante, consiguió un touchdown por la vía terrestre, y también en cuanto a las recepciones de Dosson Knox, consiguió una de doce yardas, que representó uno de los touchdowns para los Bills, y Mac Hollins fue el otro hombre que consiguió también la anotación para el equipo de los Bills de Buffalo, que se llevaron la victoria por tres puntos en este duelo que estuvo bastante, bastante parejito. Si quieres saber las posiciones que hay en estos momentos en el este de la americana, los Bills dominan con cuatro y dos, en el oeste los Chiefs, que nadie les gana, con cinco y cero, tuvieron semana de descanso anteriormente, y bueno, los Ravens, que ya superaron a Pittsburgh en el norte de la americana, con el récord de cuatro y dos, Pittsburgh recuperándose después de las dos derrotas que sufrió con esta victoria que tuvo ante Raiders. En el sur, los texanos son los que dominan, por supuesto, la conferencia americana. En el caso de la nacional, los commanders que sufrieron su primera, bueno, su segunda derrota de la campaña, son quienes dominan el este, el oeste lo dominan los four-nighters, el norte los vikingos de Minnesota, y en el sur los halcones de Atlanta son los equipos que están mandando y comandando, por supuesto, en esta liga. Sin duda, interesante lo que se viene en cuanto al tema de la próxima semana, y vamos a tratar de darles los picks lo más rápido posible, porque sabemos que se nos acaba el tiempo, justamente, y que bueno, vamos a ver, dar rápidamente a los ganadores. Santos contra Broncos, en este juego, los Santos han venido a la baja, los Broncos un poquito inestables, vamos a dárselo a los Santos de Nuevo Orleans. Los Jaguares ante los Patriotas, equipos perdedores, los dos llevan una sola victoria, no pueden perder los dos, entonces vamos a darle juego a los Jaguars. Los vikingos contra los Leones, este juego sí es un juegazo, los vikingos invictos cinco y cero, los Leones cuatro y uno, me parece que los vikingos se pueden quedar con esta victoria. Bills y Titans, aquí los Bills de Búfalo, sin duda, son el equipo que lleva la mano. Colts y Dolphins, los Colts están un poco más regulares, los delfines por ahí con algunos problemas, lo sabemos, vamos a darle la victoria a los Colts. Falcons y Seahawks, me parece que los halcones de Atlanta deben de llevarse el triunfo en este duelo. Los Packers ante los Tejanos, este es un juego que bueno, los Tejanos tienen récord positivo cinco y uno, los Tejanos cuatro y dos parejitos, pero yo creo que la localidad de los Tejanos va a terminar pesando y vamos a ver si se lleva el resultado. En juego de División del Norte, Browns y Bengals, equipos que ante el momento llevan racha perdedora, los Bengalíes son los que se tendrían que llevar la victoria. Gigantes y Águilas, vamos con las Águilas de Filadelfia, Rams y Raiders, Raiders no ha tenido, o Raiders, perdón, no ha tenido una buena campaña, los Rams se llevan este triunfo, Commanders ante Panthers, yo creo que Commanders tiene que llevarse la victoria, Chiefs contra Niners en una reedición de dos de los últimos tres Super Bowls que se han disputado, aquí yo creo que los jefes tienen que llevarse la victoria, los Steelers ante los Jets, vámonos con los Steelers por el corazón y los Cardinals ante los Chargers, esta decisión es compleja, pero yo creo que los Chargers son quienes se van a terminar llevando el triunfo. Hasta aquí los picks de esta semana, los invitamos a que sigan todas las notas de Zona Franca, no solamente las deportivas, sino toda la información que puede encontrar en este portal. Por lo pronto nosotros nos vemos la próxima semana con los picks de la NFL.